¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¡Muy bienvenidos a Interlimover! Muchas gracias, no infinitas, por pasaros y bienvenidos a Thronebreaker, a historias del mundo de The Witcher. Aquí estamos en un amargo regreso, hay que ir hacia Falconera, ¿os acordáis? Estamos escuchando la historia que ese prisionero que se estaba llevando a no sé dónde, pues está narrando la historia de la Reina Mebe, o una historia relacionada con la Reina Mebe, que ha vuelto a su reino y pues eso, se lo han dejado todo un poco como unos zorros. Muchas gracias por pasaros gente, y vale, la moral sigue normal, si os acordáis teníamos que ir hacia el este, así que vamos por el caminito hacia el este. Realmente a lo mejor sigue con el tema del tutorial, que os acordáis que ayer hicimos unas cuantas cosas, aprendimos bastante, o nos dieron unos primeros pasos, a ver qué pasa hoy, a ver qué vamos viendo gente. Aquí tenemos a alguien en el camino, un mercader. A nosotros nos han asaltado ahí atrás hace un rato, bueno ayer, pero hace un ratillo. A ver, qué pasa. Si no fuera por las rutas mercantiles, habría dado un rodeo por Sodden. En principio, no lo recuerdo bien, porque ya os digo que es de ayer, o sea, jugamos ayer. A ver, la idea era nosotros, o sea, Mebe es reina de Liria y de Rivia, puede ser, de los dos. Tampoco sé, claro, como no conozco, no sé, no lo he visto en un mapa nunca creo, cómo es de grande Rivia, o Liria, o son, las dos son juntas, son separadas, no lo sé. Vale, cállate. Eso, bien, me gusta. Buena opción, gente de CD Projekt, lo de poder pasar diálogos repetidos. Vale, pues parece que simplemente nos cuenta lo mal que está todo, que ya lo sé yo. Básicamente nos acabamos de liar a tortas con unos ladrones, bandidos, bueno. Un altar, un pequeño altar en el camino. La moral de tu ejército puede cambiar, una moral neutra no tiene impacto sobre tus cartas, mientras que una moral baja reduce el poder de cada unidad en un punto, y una moral alta la aumenta en uno. El nivel actual de moral del ejército se muestra arriba a la izquierda. Vale, por ahora está normal. ¿Y cómo puedo subirlo? Los caminos... Los caminos. Los cambios en la moral dependen de tus decisiones a lo largo del juego. Para aumentarla, realiza una ofrenda en un santuario del camino. Pero recuerda que tras lograr la victoria en las batallas, la moral vuelve a ser neutra, así que vigílanla. Ah, vale. O sea que habría que volver a un santuario de estos cada cierto tiempo. ¿Y qué ofrenda estamos hablando? Vale. La ofrenda... No me he fijado. La ofrenda no me ha quitado nada, ¿verdad? Simplemente es venir aquí y tenemos un más uno. Por cierto, estoy viendo ya... ¿Ves cómo necesitamos a Geralt por aquí? Estoy viendo ya cosas que no son precisamente... Humanos. Vale. Vamos a liar... Bueno, más que se lo pilléis a la meme, ¿eh? Joder. A ver, ¿quiénes eran esos viajeros cuyos cadáveres cubrían el camino? Tenían el aspecto de peregrinos que hallaron la desgracia al cruzar su camino con la jauría de espalda. Los bandidos les habían rajado la garganta, dejando que sus cuerpos se pudrieran bajo el sol. Es probable que fueran conscientes de que el hedor atraería a carroñeros hambrientos, exponiendo a los próximos transeúntes a una muerte horrorosa. Claramente, esto no les importaba lo más mínimo. Baraja predefinida. En esta batalla aparecerán cartas únicas. No entiendo... Baraja predefinida. Porque aparte de esto no sé si se refiere a mi baraja o a la baraja del enemigo. No sé. Bueno, al lío. Vale, un trofeo es un tipo de carta única y puedes tener solo uno en tu baraja al mismo tiempo, que en nuestro caso es este exactamente, el estandarte lirio, ¿no? El trofeo aparecerá de forma automática en el campo de batalla al comienzo de la partida. Vale, esto lo habíamos visto en la baraja, pero no lo habíamos visto en el combate anterior. Niebla, a plena luz del día. Con este calor sofocante... La recuerdo, sí. Esto es algún tipo de brujería. No deberíamos excluir esa posibilidad, mi señor. No estaría de más tomar precauciones. Tus filas están cubiertas por la niebla, que es uno de los muchos efectos de fila con los que te puedes encontrar. Los efectos de fila afectan a todas las cartas de una determinada fila y pueden tener consecuencias tanto positivas como negativas. Más adelante tendrás acceso a cartas que te permitirán añadir efectos de filas diferentes. Perdón, similares. Que no sé leer. Vale. Vaya, no quería cortarte. Perdón. No quería cortar el diálogo. Perdón mío. Oh, perdón mío. Fallo mío. Una boira. Me recuerdo. Te recuerdo. Joder, no sé hablar hoy, eh. Estoy... Estoy hecho un cristo. Es que quería mirar... Que esto lo miré la otra vez, pero... Eh... Vale. Estado que permite una carta permanecer en el campo de batalla al final de la ronda. Vale. Vale. Esto era que esto se aguantaba de ronda a ronda. Yo decía, ¿no? Número de turnos que han de pasar antes de poder volver a usar la habilidad de orden. Reduce su recuperación en uno. Establece su poder. Vale. Bueno, vamos a ver cómo funciona. ¿Y la boira qué pinta tiene? Sueño mortal. Invoca una copia de esta unidad de tu baraja. Activa esta habilidad cuando muere. Las unidades que se destierran no se van al cementerio. Vale. Cuando matas a una moira... Una moira, sí. Una boira. Invoca una copia de la boira. Si hay en la baraja. Vale. Vale. ¿Y nosotros qué tenemos? Bueno, tengo el estandarte. Cuando usamos nuestra habilidad, reduce en uno. Vale. Y tenemos esto, que era potenciar una unidad en diez. Vale. Vamos a tirar de... A las cartas que hay en la fila. Vale. Vamos a poner a este aquí. Si aguanta el guadañero. Carroñeros, los conozco. Aparecieron por mi finca la primavera pasada, atraídos por mis ovejas muertas. Al principio eran inofensivos, hasta que se llenaron la panza. Ahí es cuando parecieron volverse muy poderosos. Bueno, está claro. Ya estamos viendo, ¿no? Cómo va el tema de la baraja de monstruos o de este tipo de monstruos, ¿no? Se retroalimentan unos con otros con el poder del cementerio. Usa tónico vigorizador para potenciar el poder de una de tus unidades. Decía de colocar aquí a nuestro coleguilla. Para... Sí, lo diré. Para luego, cuando sacáramos el arbalestero, que hiciera más daño, ¿no? Pero bueno, el juego directamente me dice que le potencie. Quiero mirar una cosa tuya. Vale, consumes algo que hay en el cementerio. Vale, es despliegue. Como no había nada con el cementerio, no pudo potenciarse comiendo nada muerto. Consumir, comerse una unidad y potenciar con su poder. Si está en el campo de batalla, la destruye. Vale, vale. Si está en la mano o en la baraja, la mueve al cementerio. Ah, vale. Y si está en el cementerio, la elimina del juego. Hostia. Vale, vale. Pensaba que si te consumías una carta que estuviera en la baraja o en la mano, desaparecía. Pero no, no, no. Va al cementerio. O sea, podría tener doble, doble uso. Eeeeh... Vale. Vale. Usemos esto. Aquí. Vale. Vale, vamos a usar... Lo que no sé. Por cierto, es porque... ¿Por qué le están haciendo daño a esta carta? Ni idea. Bueno, vamos a cargarnos a este, ¿no? Porque como no es cuando despliega... O sea, morirá ahí, punto, ¿no? Sin más. No sé muy bien por qué me estaban quitando cartas ahí, tú. O sea, digo cartas, porque al guadañero le estaban haciendo daño. ¿Guadañero? Guadañero, sí. La carta de trofeo permanecerá en el campo de batalla en tres rondas, porque tiene la habilidad resistencia. Vale, volvemos con la idea de antes. Lógicamente, como siempre, a medida que juegues, pues... Ah, bueno, tú, claro, que el cementerio... Que el cementerio se acumula. Claro, claro, me he acordado que el cementerio se aguanta durante ronda, de ronda a ronda. Vale, se aguanta de ronda a ronda. Y entonces, claro, cada vez que tal... Lo zampas. Vale. Se me olvida siempre pasar turno. Ah, bueno, espérate, claro. Es que no he mirado una cosa. Este, por ejemplo, acaba de zamparnos. Claro. Es que acabo de ver que este se zampa... Se ha zampado algo de mi... De mi cementerio. Y es que tengo que mirar, claro, que la habilidad aquí de nuestro amigo es lo que me estaba haciendo daño. No lo había visto, tengo que mirarla. Al igual que me ve... Bueno, me lo van a explicar ahora. Claro, el líder enemigo tiene una habilidad única. Al usar su habilidad, el líder enemigo ha destruido tu unidad con mayor poder y se la ha dado de comer a los necrófagos, lo que les ha hecho aún más poderosos. Mi reina, no hay deshonra en ceder el campo cuando la fortuna es escuro. Claro, aparte es que le da igual la fila. Si no te está yendo bien en una ronda, puede que sea mejor pasar turno y guardar fuerzas para la siguiente. Pero recuerda, solo puedes pasar al comienzo de tu turno, antes de que juegues cualquier carta o uses cualquier habilidad. Vale, pasa ahora para guardar tus cartas para la siguiente ronda. Vale, pero me dejas ver esto. Vale, no puedo verle... no puedo ampliarle, creo. O ahora mismo no me deja. Pero bueno, que destruye la unidad enemiga con mayor poder y luego potencias a todos tus aliados con el poder de esa unidad. Pero es una sobrada de habilidad, ¿no? Joder. Es una burrada, tú. Que tiene tres de carga... o sea, solo se tarda tres en recargarse, eh. Se descarga lo más potente que tengas aquí. Una burrada. Y tú te comes una unidad de cualquier cementerio y te potencias con su poder. Supongo que te saldrán elegir, ¿no? Poder ver... ah, bueno, yo no sé si en cualquier momento puedo ver lo que hay en cualquier cementerio, la verdad. Vale, sí. En cualquier momento puedes ver lo que hay en cualquier cementerio. Ok. Vale, eh... pasemos, venga. No juguemos entonces. Está claro que sigue el tutorial. Vale, 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 vale. Que tú puedes... ah, amigo. Pensaba... claro. También pensaba que las cartas desaparecían de ronda a ronda. Pero no, 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 se mantienen. Claro, así puedes empezar una ronda con un montón de cartas. Vale. Perder una sola ronda no significa que te hayan derrotado. Para ganar la batalla debes conseguir dos puntos de victoria. La victoria será nuestra. La victoria será nuestra. No retrocederemos. A las armas, ¡atacad! Mirad allí. Otra abominación. Vale, para liderar a tu ejército con éxito debes comprender las sinergias que existen entre las cartas. Para entrar en materia, juega la barrera de carros en la fila de combate cuerpo a cuerpo. La habilidad de esta carta la hace más poderosa con cada unidad adicional que se juega en la misma fila después de ella. Inflige a todas... Bueno, es una orden que os acordáis que tienes que esperar un turno para hacerla, ¿no? Inflige a todas las unidades de una fila enemiga un daño igual a la cantidad de armadura de esta unidad y luego pierde toda la armadura. Y cada vez que alguien se pone en su misma fila, gana una armadura. O sea, la idea es acumular gente en esa fila y luego dar la orden de atacar una fila con todo ese poder. Entiendo, supongo. Las cartas que tienen la habilidad orden se pueden activar de forma manual en cualquier momento durante tu turno, pero solo cuando haya transcurrido el tiempo suficiente tras colocarla en el campo de batalla. El icono en la parte inferior de la carta indica cuándo podrás usar la habilidad. Ahora mismo está ZZ, porque esta no se puede usar. Durante tu turno puedes activar un número indefinido de cartas que tengan la habilidad orden. En la mayoría solo se puede usar una vez, pero la habilidad de orden de algunas cartas se puede activar varias veces en una batalla. Se zampa algo super guay de mi cementeris, es super poderoso, se pone. Vale, juega un arbalestero en la fila de combate cuerpo a cuerpo para aprovechar la habilidad de la barrera que añade un punto de armadura a esa unidad. Ahora usa la habilidad de barrera de carros. Y sería a todas las unidades de una fila enemiga un daño igual a la cantidad de armadura de esta unidad. Vale, hombre, yo esperaría usarla, pero bueno, entiendo que lo quieres hacer como... En el ejemplo me lo hace contra este, pero bueno, yo voy a hacerlo con... Bueno. Sí, voy a hacerlo ahí. Vale, terminamos. La habilidad de Reinar te permite volver a activar unidades cuya habilidad de orden ya se ha usado. Por lo tanto, puedes usar la habilidad de barrera de carros una vez más. Que por cierto, esta yo creo que ya la habéis visto. Ayer vimos alguna, me parece. Pero las cartas doradas mola porque cuando las pones, la animación y tal, está currada, tío. Está muy currada. Vale, otorga una carga a todas. A todas las unidades con orden que la tengan agotada. Vale, lo que vamos a hacer es colocarle... Ahí. Entonces le ha dado uno de armadura y ahora tiene una orden más. Podemos usar de nuevo esto. En esa fila y entonces pierde uno. Vale. Vamos pillándolo. Vale, y el no más de 18... Bueno, en fin, ganar ya hemos ganado. Pero bueno, me entendéis, ¿no? Por dónde va el tutorial este. Por las sinergias de cartas. Que mola. Tu rival se ha quedado sin cartas y tienes una ventaja considerable. Tu victoria está asegurada. Así que puedes pasar turno o desarrollar tu glorioso triunfo hasta el final. La armadura no lo salvará. Quiero pegar una palizota. Bueno, te podía haber incluso usado la habilidad de Meve. No tenía ninguna posibilidad. La victoria es nuestra. Mira la que chulita se pone. Bien, bien. Vale, nada, nada. Siguen los tutoriales. Ok. Meve, espada larga. A ver, ¿qué tenemos de regalito? Recursos. Más campo de batalla. Una carta. Querido mío, por favor, escríbeme tan pronto como llegues al templo. Sé que solo han pasado dos semanas, pero te echo tanto de menos. Nuestro hogar parece vacío sin ti. Espero que nuestra ofrenda, aunque modesta, complazca a la diosa madre. Dios es mediante, al fin tendremos un hijo. No tengo duda de que serás un padre tan cariñoso como lo eres de marido. Por favor, aléjate de los peligros y regresa pronto. Siempre tuya. Frilke. No tuvo un final feliz, ni mucho menos. Vale, la moral, como nos habían dicho, vuelve a ser normal. La pregunta es, ¿yo puedo hacer el raterío? Por decirlo finamente, de venir aquí y volver a tal. No, vale. Respuesta del juego, no. Supongo que podrás, a lo mejor, ofrecer... O sea, de hacer ofrendas a los santuarios, pues de vez en cuando. No, sin parar. Hola, leñador. Hemos talado muchos árboles, mi señora. ¿Necesitáis alguno? Si es así, llevaos los que queráis. Bueno, digamos que ya lo he cogido... Ah, vale, me da más. Lo he decidido, ya hemos cogido sin preguntar. ¿Cómo se hacen llamar la jauría? Somos la reina, tú. Nos trataremos como a perros. Me parece buena idea. Ladrillo a ladrillo, hacemos el puente. Uno, dos, atrás y al frente. Aquí nunca ha habido bandidos. No es de extrañar, porque saldrían pitando al ver nuestras hachas. Aquí nunca ha habido bandidos. Vale. Yo, a lo mejor no tenía que haberlos agotado los diálogos, pero bueno, ya me conocéis. Perdón, es que soy la maldita jukebox. Se me pegan las cancioncitas. Sean las que sean. Vale, antes de seguir... Quiero mirar eso de ahí. Bueno, parece que más o menos se ven las cosas... De las que puedes sacar recursos y tal, se ven, pero... A lo mejor no siempre me daré cuenta, pero bueno. Descubrir postes indicadores desbloquea la habilidad de viaje rápido, lo que te permite desplazarte entre ellos en cualquier momento desde el mapa de la región. Pues como The Witcher. El juego normal. Ok. ¿Tengo que acercarme o se desbloquean...? Vale, tengo que tocarlos para que se desbloqueen, entiendo. Supongo, no sé. Bueno, aquí no lo toqué. Y se... Se activó igual, supongo. A ver, esto es falconera, supongo. No te preocupes, anciano. Son rateros de tres al cuarto, seguro. Majestados, lo ruego, acabad con esos bandidos. Hasta tengo miedo de pisar mis propias tierras. Levantarle la mano a la reina. Esos chuchos no respetan nada. Gracias por escuchar a este viejo saco de huesos, la gente ya no hace caso a sus mayores hace tiempo. Por favor, tomad esto para el camino. Oh, qué guay. Vale, vale. O sea que mi rollo de... El rollo de acabar los diálogos tiene recompensa. Muchas gracias, CD Proye, por pensar en los pesados como nosotros. Como yo, bueno. Como nosotros. Ya os meto a vosotros en el saco. Vale, más reclutas. Y a ver. Poco después, la reina y su comitiva llegaron a falconera. Las tropas allí apostadas se encontraban en posición de firmes bajo el abrasador sol del mediodía. Sabían que veníamos, ¿no? Majestad, conde Caldwell. Descanses, sargento, e informe. Hemos juntado a los lugareños en la plaza, Alteza. Creemos que han ayudado a los bandidos, pero nuestros exquisitos modales no les inspiran para hablar. No han soltado prenda. Quizás si su Alteza tuviera a bien hacer llamar al verdugo, si ven la soga seguro que se les afloja la lengua bien rapidito. Hablaré con ellos primero. Sí, mejor. Por cierto, no he dicho nada. Creo, ayer creo que no comenté nada. La música, por supuesto, que suena de fondo, lógicamente, es super The Witcher, como no podía ser de otra manera. Y, lógicamente, el nivel es brutal, claro. Majestad, que la reina interrogue a los plebeyos. En fin, no es apropiado. Sí, bueno, tampoco es apropiado a lo mejor que tú estés aquí y te estoy dejando, así que cállate. ¿Para quién? No me despojarán de mi corona y mis títulos por ello, de modo que no veo impedimento. Llévame hasta ellos. Inclinaos ante vuestra soberana. Su majestad, Mebe, reina de Liria y Rivia. ¡Piedad, Alteza! No tenedos la culpa. Somos gente humilde. Vale, tranquilizaos, no hay nada que temer. Hablad, contádmelo todo ahora o de lo contrario. Vamos a tirar por aquí. Levantaos, buenas gentes. Pues, aunque soy vuestra reina, sois mis súbditos, no mis esclavos. Mebe extendió su mano en la que brillaba el anillo real. Un plebeyo, poco familiarizado con el protocolo, agarró su mano con firmeza y le dio un fuerte apretón. Vaya, dentro de poco nos llamaremos de tú. Esto es un atropello. Tranqui, Caldwell. ¡Prendadlo! Tranqui. Lo tengo todo controlado, Caldwell. Perdonadme, Alteza. No estoy acostumbrado. Normal. Sandeces. Tienes un apretón firme y enérgico. Y respeto a los espíritus audaces. ¿Cómo te llama el nombre? Helmer, hijo de Florence. Encantada. Helmer, me encuentro en apuros y preciso tu ayuda. Responde a mis preguntas de forma completa y sincera. Te lo ruego. ¿A quién seguían los bandidos? A él, mi señora. Lo vimos. No tiene nombre. Solo... Un mote raro. El duque de los perros lo llaman. Eso es. Vaya. Un chucho de raza y de sangre azul. Dijo a dónde se dirigía con sus sabuesos. ¿Tú te acuerdas, Simoyen? ¿Qué nombre era? ¿Clyton o algo así? Es Clayton. Lord Clayton. Su finca está al sur. Que suenen los cuernos y que formen los hombres. En principio van a atacar... O bueno... Sobreentiendo que van a atacar la finca del tal Clayton. A no ser que el tal Clayton sea ese tal duque de los perros. Mi señora. No la tomáis con el duque. Es un buen hombre. No dio unos cuartos por la acogida que le dimos. Compartió todas sus viandas. Silencio, chusma. La reina ha hablado. Alteza. Sus órdenes. ¿Qué hacemos con ellos? Las decisiones que tomes tendrán sus consecuencias. Algunas se notarán de inmediato, mientras que otras llevará su tiempo. Elige con cautela. ¿Cuedes entrar en razón a latigazos? Reclutad a los hombres, liberad a las mujeres, dejadlos en paz. Dejadlos en paz. La cosecha se acerca. El trabajo duro les tendrá las manos ocupadas. Oh, mi señora. Gracias. Muchas gracias. Rezaré a la madre Melitele para que vele por vuestro noble corazón. Reza para que vele por los vuestros. Porque si vuelvo a escuchar que dais refugio a bandidos o mentís a mis oficiales, regresaré y prenderé fuego a toda choza, campo y huerto. ¿Entendido? Ya habéis visto, ¿no? La moral de la gente baja... De la gente no. Del ejército baja por nuestra decisión. Mebe partió al galope... Que igual es demasiado blanda. No te digo que no. Abriéndose paso entre los lugareños y dejando una nube de polvo tras de sí. Las gentes de falconera siguieron hablando de la visita de la reina durante años, aunque siempre de puertas para adentro y en voz baja. Buen narrador. Esto va subiendo de nivel, ¿vale? Habrá que ver este tal Clayton por dónde sale. Pero creo que mi primera impresión de que Caldwell no me gusta nada... Ojito a dónde puede llegar esto, ¿eh? Porque no me fío un pelo de Caldwell. Y eso que es una carta en mi baraja, pero... No me fío un pelo. Vale, dirígete a la finca de Lord Caldwell. Y ahí veis la moral, ¿no? La moral está baja. Y... Montar el campamento... Pues por ahora no. Todavía no, vamos. Bueno, no he mirado el mapa donde es la finca de Lord Caldwell. Supongo que es... Joder, no, no. Es bastante más al sur de lo que yo pensaba. Y vaya pedazo de finca, tú. Pedazo de choza. No queréis contarme nada más. A ver, tablones de anuncios. Son una importante fuente de información acerca de lo que está pasando en la zona. Ahora, si haces clic en ellos, aparecerán indicadores en el mapa de la región que te mostrarán dónde encontrar lugares de interés. Me gusta. Nuevos indicadores añadidos. Y es más o menos por la zona cercana al este. Vale. Esto es un rompecabezas, un punto de interés y otro rompecabezas. Vale, hoy veremos a ver de qué va eso de los rompecabezas. Tendremos el tutorial de Lord. ¿Qué es esto, Reynard? ¿Bandidos atacando a los recaudadores reales? ¿A plena luz del día? Lo pagarán caro, Alteza. Ya lo creo que pagarán. La podredumbre se ha adueñado de Liria. No han cuidado muy bien de mi reino. Vale, tú... ¿Qué me cuentas, amigo? Informe. Alteza, dos de vuestros súbditos imploran ayuda. Jarplek y Wilmer se llaman. Al parecer, un eje de su carro se ha partido y necesitan llegar al mercado. ¿Qué ordenáis? Llaman a los supervisores del campamento a ver qué se puede hacer. Unas monedas bastarán. No sé qué quiere decir esto. ¿Que sube la moral? Porque lo necesito, la verdad. No sé. Voy a elegir esto. Por ver si es eso. Porque esto entiendo que es que sube o... No lo sé. Bueno, vamos a elegir esto. Yo veo más útil esta, la verdad. Pero... O esto será que tiene un coste en... Un coste en... No lo sé. Bueno, nada. Voy a elegir esto. Quiero saber. Quiero saber qué es este simbolillo. Vale, sí. Esa elección sube la moral y cuesta dinero solo. Realmente yo hubiese elegido la de ayudarles directamente con el... Con mis ingenieros y tal. Pero bueno, vale. Necesitábamos lo de subir la moral, la verdad. Mi reina, encontramos a uno de la jauría de espalda en la casa. Lo hirieron en el asalto a falconera y sus camaradas lo abandonaron. Está dispuesto a indicarnos dónde encontrar su botín. Si le perdonamos la vida, claro está. Muy bien, soltadlo. Hostia, vale. Va a estar jugando con esto todo el rato. Es que quiero el botín. Una pregunta. ¿Qué pasa? Imagino que si la moral está baja, no puede bajar más. No. Igual que si está alta, no puede subir más. Entiendo. Pues lo siento. Es que quiero el botín. Es que quiero el botín. Lo siento. Vale. Un puente y una cascada. Un puente y una cascada. Un puente y una cascada. Claro, lo que no tiene por qué ser es cerca, ¿verdad? Porque una cascada... Una cascada... Joder, por mucho que vea el río... No hay montaña. Es como para que haya una cascada, ¿verdad? Bueno, a lo mejor... También esto es un mega zoom enorme y no lo veo bien desde aquí. Pero bueno, vale. Vale, pues nada. La moral que acabamos de subir la acabamos de bajar. ¡Yupi! Hombre, no sé hasta... No sé hasta qué punto. Realmente es perder uno menos en todas las cartas. Entonces... Sí que puede ser... Claro, lo que pasa es que una vez que tomas la decisión... O sea... Te salta una decisión de estas, no puedes... Echarte atrás a ver otra y luego volver, claro. Porque, por ejemplo, lo hubiese hecho al revés, ¿no? Hubiese ido primero aquí y luego aquí. Y hubiese terminado con la moral arriba, pero bueno. No pasa nada, tú. ¿No puedo entrar aquí dentro? Ahora entraremos en el campo este. ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Cuidado! ¡Un desprendimiento! Cuenta como combate. ¿What? Vale. En un santiamén, Reinald saltó hacia Mebe, arrancando a la reina de su silla. Si hubiera llegado un instante después, Mebe habría sellado su destino bajo un enorme peñasco. Pero aún estaban a salvo. Toda la escarpadura comenzó a derrumbarse sobre el camino, junto con la muralla del templo que se erigía sobre ella. Los gritos de soldados aplastados y moribundos creaban un clima sombrío para la reina. Pero tenía que actuar, retomar el control de su unidad. Destruye todos los peñascos. ¿What? Rompecabezas. Completa el rompecabezas siguiendo las reglas especiales. Cumple los objetivos principales para ganar el rompecabezas o la batalla. Esta batalla solo dura una ronda. Vale, a ver cómo va esto, tú. ¿What? Es como batallas especiales. Batalla corta. Esta batalla, una ronda. Vale, algunas batallas están sujetas a reglas especiales, donde el poder no es suficiente para ganar. Para lograr la victoria debes completar objetivos específicos. En el mapa de exploración, dichas batallas están marcadas con el icono de un rompecabezas. Y lo que tengo que hacer es destruir los peñascos. Vale, habrá que ver lo del contador de tiempo ese. En esta batalla rompecabezas, en particular, tu objetivo es destruir todos los peñascos antes de que lleguen a la fila de Meath. De Meath. Vale, o sea, que este contador lo que va a hacer es que van a ir avanzando, supongo. Que guay, tío. Se lo han currado bastante, eh. Eh, vale. Juega barrera de carros en la fila de combate cuerpo a cuerpo. Si hay un peñascos en esta fila, Meath pierde la partida. Vale, bueno, voy a seguir con el tutorial. Vale, juega un arbalestero en la fila de combate cuerpo a cuerpo y luego ataca el peñasco más cercano a Meath. Ah, vale. Estos te dejan... Vale, pensaba que solo te permitían ir dos más allá. No, te dejan elegir. Ok. Vale, por ahora... Terminamos turno. Eh... Vale, cuando se acaba el temporizador se mueve una fila hacia el rival. Después establece el temporizador en uno de nuevo. Y el ojo ese, ¿qué quiere decir? Juega otro arbalestero en la fila de combate cuerpo a cuerpo y luego ataca el peñasco más cercano a Meath. Ten en cuenta que los arbalesteros infligen un daño igual al número de unidades en su fila. Contando también la enemiga. O sea, hará cuatro de daño. Me estás hablando. Lo que pasa que es que este... Este va a venir ya, ¿no? Va a llegar. Ah, vale. Puedo atacar a mi... Ah, no te ent... Vale, 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 vale. Claro, no entendí. No le veía la lógica. Pero claro, él puede atacar dos alrededor. Tanto hacia mi propio equipo como hacia arriba. Vale, vale. Claro, entonces se lo va a cargar porque hace tres de daño. Claro, claro, claro. Ok. Y mientras aquí va subiendo la armadura para poder hacer un ataque bestia cuando llegue el momento. Ah, guay, tío. Está chulo. Vale, otro arbalestero y luego ataca el peñasco. Esta vez el arbalestero infligirá suficiente daño por sí mismo para destruir el peñasco. Porque serían cuatro más él, cinco. Claro, porque cuenta esta carta también. Y ahora este hace cinco porque tiene cinco de armadura. Vale, vale. Me parece hasta buen tutorial. Sí, señor. Está guay, tío. Joder, cuando esto se ponga chungo ya veremos, ¿eh? Pero por ahora, mole. El templo se ha derrumbado y no se ha caído solo. Algo lo ha dañado. O alguien. No podemos hacer nada. Pudieron hacer aposta, ¿no? Viendo que venía la comitiva real. Supongo que aquí no... No, vale, la X dice que no. Y ya veis, sí, en cualquier momento te puede venir aquí y te puede saltar esto y a vivir. Cualquier evento y hasta luego. Vale, vamos a ver qué pasa aquí. Un sencillo carro de campesino carregado de heno venía traqueteando en dirección contraria. ¡Echaos a un lado! Vociferó el conde Calcuel sobre las espuelas. ¡Abrid paso a la reina! Los campesinos arrastraron con obediencia su carro hacia las ortigas del arcén. Al pasar, Mebe miró al interior y se quedó helada. Sobre el heno yacía un hombre herido, martirizado por la fiebre. Sus piernas vendadas despedían un hedor a podredumbre. ¡Dioses! ¿Quién le ha hecho eso? Preguntó Mebe. ¿Bandidos? No, mi señora. Respondió el cochero. Fue una bestia. Perdón. Me quedo tan atontado escuchando que no me di cuenta que se acababa. Perdón. Y el este, camino a humedales. Hay un campo santo tan antiguo como los elfos, según dicen, prosiguió el campesino. Clétum estaba colocando cepos por los alrededores. Volvió corriendo, lleno de sangre, balbuceando algo sobre una moza de pelo largo que salió de su tumba. ¡Hombre! Lo llevamos con las buenas hermanas de Melitele. Clásico. ¿Acaso puedan ayudarlo? Seguro que podrán. Respondió la reina. Aunque a la vista de las heridas del hombre, sabía que moriría antes del anochecer. Que los dioses os asistan. La reina silbó y su yegua reemprendió el trote. ¿Mando buscar a un brujo? Al teta, preguntó Calcwell. Se me ocurre uno. Uno de esos engendros daría buena cuenta del monstruo. Hasta que atrapemos a los bandidos, no permitiré que nadie sea cual sea su rango. Abandone la compañía. Aquel que lo haga será capturado al punto. Replicó Mebe. Pero si nuestro camino nos lleva cerca de humedales, quizás podamos encargarnos nosotros. Alteza, solo hemos luchado contra bestias y apenas hemos salido con vida. Para esa alemaña hará falta una espada de plata, fórmulas mágicas. Bastará una docena de arbalestas. Dijo la reina, con calma pero con firmeza. Y hace el favor de no ser tan caguica. Adelante, Calcwell. Aquí finaliza la parte principal del tutorial de ahora en adelante. Seguirás por tu cuenta. Buena suerte. ¡Hala! A jugar. Vale, quiero mirar una cosa. Yo no toco esto. Voy al mapa. Vale. Simplemente con pasar al lado, ya está. No hace falta activarlos, vamos, directamente. Humedales. Bueno, supongo que será bastante más al este, digo yo. Tablón de anuncios. Vale, pero esto es en la parte de arriba. Estoy mirando hacia dónde quiero ir ahora mismo. Bueno, han dicho el este, ¿no? No el oeste, porque esto es un buen camposanto también. Quiero ir por aquí, gente. La verdad. Vale, por aquí parece que no hay nada. Vale, pues no he dicho nada, tú. ¿Era al oeste? Yo entendía al este y es al oeste. Porque está claro que esto es humedales y este es el camposanto del que hablaban ahora. Donde estará la dama de turno, ¿no? A la que hay que vencer no sé cómo. Vale, sí. Que te cae muy, muy mal. Ya lo veo. Bueno, parece el sitio más... No sé. Pueblo más bonito del mundo no tiene pinta que ser. Al aproximarse a humedales, la reina dio el alto a la compañía. Después envió a varios hombres a la ciudad a por provisiones. Los enviados regresaron mucho antes de lo esperado con las alforjas vacías y sus monturas echando espumarajos por la boca. Majestad, la gente se ha vuelto loca. Han llevado a todos los elfos y enanos a la plaza del mercado. Es una batanza. La sangre de los no humanos regaría las calles de la ciudad si ella no intervenía. La reina lo sabía muy bien. Al igual que sabía que su exígua tropa no podría contener a una muchedumbre enfurecida. Defender a los no humanos. Seguir evitando humedales. Pues me voy a meter en líos, tú. No debería hacerlo, probablemente, pero... ¿Cuáles son vuestras órdenes? Al lío. La pregunta de Reynar cortó el silencio. ¿Cuáles van a ser, querido amigo? Respondió la reina para, a continuación, cargar hacia humedales. Sus hombres la siguieron tan rápido como les daban sus piernas. Cuando atravesaron la puerta de la ciudad y vieron los cadáveres que yacían junto a las alcantarillas, Mebe supo que habían llegado demasiado tarde. La multitud estaba ebria de sangre. Su rabia solo se apaciguaría con mano de hierro. No creo que esté preparado para esto, pero al lío, tú. Por desgracia, perdón, este no fue el primer pogromo de Liria, ni sería el último. A pesar de que las guerras entre los humanos y las razas antiguas habían terminado décadas atrás, elfos y enanos todavía eran dolorosamente conscientes de la rapidez con la que los rumores se tornan en odio. A no tardar, se tomaban las orcas y los mayales y el adoquinamiento se cubría de sangre. Elimina a todos los enemigos. No tengo claro que vaya a poder hacer esto. Tengo curiosidad también de qué va a pasar, porque igual pasa ahora, o no sé, no tardaremos mucho en ver qué pasa, cuando pierdo. Porque cuando pierdo entiendo que guarda antes de cada batalla, pero de qué punto de control hablamos. ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, antes de llegar aquí y tomar la decisión de luchar o no, ¿dónde está? Si me veo que he tomado una decisión terrible y me estrello contra un combate que no puedo vencer, el juego me va a dejar echar hacia atrás. Espero que sí. Ver, veremos. Vecinos. Batalla corta. Esta batalla es una ronda solo. Vale, son un huevo, eh. O sea, son un huevo y son seis, 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 sin parar. Y hay que eliminarles, no vencerles. Vale, y esto, ¿qué es? Reglas especiales, esto. Turno cedido. Abandonar. Vale, 36 a 0. Y reglas especiales, elimínalos a todos. Vale, ¿qué tenemos? A Reynard, que otorga una carga más a una orden. Tenemos el carro y el carro de guerra. Genera dos infanterías ligeras a la derecha. A ver. Infantería ligera. Tiene la orden de que se puede mover a otra fila. Inflige cinco de daño, un enemigo aleatorio, si muere. Vale. Por ahora, entonces, vamos a sacar la barrera de carros. Reynard, he de saber quién empezó esto. Tanto odio. Voy que poner fin a esto. Hombre, si ellos no hacen nada. Si ellos no hacen nada. Porque tú recibías cada vez que aparece una carta en su fila. Vale, aquí van a aparecer tres más. Haríamos tres de daño a toda la fila de... Bueno, cuatro de daño con esto. Bueno, me quedó a uno. O sea, me quedó a... A uno, ¿no? Serían cinco de daño. Eh, vale. Si termino el turno, ellos no hacen nada. Entiendo. Ah, bueno, claro. Claro, claro. Joder, pero hago tres ahora y luego uso a este para hacer... Vale, vale, claro. No lo había... Perdón. Vale, esta fila. Claro, y ahora tú le das... Su majestad. Hay que atacar a los grupos grandes y dividir a la turba. Y ahora le hacemos... Bueno, no, claro. Es verdad, le da otro ataque. Pero solo de uno de daño. La maraja me la sensé. Me enseña cuáles son. Pero en principio no podríamos robar. Vale, y esto lo que hace es enseñarme mi... Mi línea. Mi línea de tal. Ok. Vale, ¿qué pasa si paso? Vale. O sea, ¿cómo puedo hacer... ¿Cómo puedes hacer...? Porque no puedo conseguir más cartas de las que tengo, ¿no? ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, no puedes conseguir seis de ataque con las cartas que tengo ahora mismo, creo. A ver, el ejército de Mebe se vio abrumado y obligado a retirarse a territorio seguro. Desde allí la reina planeó su próximo movimiento. Vale, y podríamos reiniciar o cargar. Vale. O sea, entiendo que puedo hacerlo y no he visto cómo. Quiero mirar. A ver. Aparte no me acordaba que la ronda era... Eso. Solo se durará una ronda. Retroceded o vuestras cabezas rodarán por los sadoquines. Sí. O sea, te da las mismas cartas. O sea, que se puede hacer... De alguna manera con esto, pero no entiendo cómo, la verdad. Esto puedo cerrar. Vale. Vale, cerrarlo y abrirlo. No, y no hay. Vale, ya estaba mirando a ver si habría alguna posibilidad de alguna habilidad, pero no es el caso. Ah, bueno, vale. Porque puedo acumular las órdenes. Claro, no había pensado eso. Claro, él ahora podría hacer... Claro. No lo había pensado. Pero si yo ahora no disparo, claro, entonces luego sí que acumulo las dos órdenes y las puedo hacer seguidas. O incluso, claro, o incluso bajando y moviéndolas. No sé si cada vez... O sea, no sé si cuando baja la... La infantería, por ejemplo, y vuelve a subir... Vale. Si yo ahora te pongo a ti, estos van a poder volver a subir y no sé si va a contar como ataque. Compañía, hay que atacar a los grupos grandes y dividir a la turba. Claro. Claro, es eso, tú. Vale, no lo había entendido. Vale, 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 vale. Ok, ok. Bueno, así aparte aprendemos. Claro, claro. Claro. Y ahora sí que haces el ataque como Dios manda. Vale, vale. No lo había entendido. Perdón, gente. Vamos, que lo vamos a pasar muy mal cuando esto se ponga serio. Pero bueno. Ok, 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 ok. Por fortuna, Mebe restauró el orden sin sufrir ninguna baja. Más tarde, Reynar averiguó que todo empezó cuando un noble local alertó de un robo. Las sospechas recayeron en los no humanos que empleaba. Los acusó, ellos protestaron y pronto la discusión se extendió a toda la ciudad. Pero hay algo más, Alteza. Reynar señaló a un hombre de edad avanzada que sollozaba cubriéndose el rostro con las manos. He encontrado testigos que afirman que la jauría de espalas son los ladrones. Aunque la tragedia parecía haber surgido de un malentendido, era necesario impartir justicia. Los responsables de la matanza debían ser castigados. La pregunta era, ¿con cuánta severidad? Colgar a los instigadores, azotar a los instigadores. Aunque la tragedia parecía tatatatata, era necesario. Ah, bueno, vale, claro. Que, vale, vale. No, azotarles. No voy a colgarles. O, uf, no lo sé. Porque, claro. Porque, claro, hablamos... A ver, no lo hemos visto tal, pero, bueno, hablamos de una pequeña masacre contra elfos y enanos. Por ahora voy a hacer esto. Sois culpables. No se puede negar. Dijo la reina a los instigadores de la sangrienta revuelta. Visteis, por cierto, un falso rumor y lo convertisteis en un cruel linchamiento. Vuestro castigo consistirá en azotamiento público, multas y prisión. Pero conservaréis vuestras vidas, pues ya se ha derramado bastante sangre aquí hoy. Los habitantes de Humedales respiraron aliviados. Pero los no humanos supervivientes se sintieron ofendidos por la indulgente sentencia. Poco después, muchos de los elfos y enanos del ejército de Lidia desertaron sin hacer ruido. ¿Estaba claro por qué? No arriesgarían sus vidas por una reina que tenía en tan baja estima las vidas de los de su raza. Vale, perdón, gente. Llamada de teléfono. Sorry por haber desaparecido un ratillo. Y sí, probablemente no estoy decidiendo muy allá. No, tenía que haber... Como no... Lo que os decía, ¿no? Como no me han mostrado la masacre que se ha hecho aquí. Pues no... A lo mejor no he decidido todo lo bien que debería. Y debería haberlos colgado, supongo. A los que empezaron todo esto. Aunque haya sido por un malentendido. Pero bueno... Vale. Vamos a recoger lo que podamos. Y apechugamos con nuestras decisiones, tú. Deberían haberse quedado debajo de su montaña. Así no habría pasado nada de nada. Pero bueno, ya sabéis, ¿no? Universo de The Witcher. Debería hacer racismo a la orden del día, por supuesto. Vamos a ir a... A desplegar aquí más cosillas. Tienes... Esta es la misión... Bueno, punto de interés... Es la misión del... De lo que fuera que le atacó al tipo del carro. Por ahora estoy tirando realmente con la baraja que tengo. No sé si debería ir planteándome parar un momento en el este a mirar. Estoy mirando a ver si veo alguna manera de llegar ahí abajo. Pero no la veo. Así que... Vale, este es el campo santo. Y ahí veis a nuestra criatura dándolo todo. Una cueva. Y de nuevo la entrada. Eh... Creo que voy a probar al... Al cementerio, a ver qué pasa. Pero bueno, antes de eso... Vamos a hacer una cosa. Vale, si hubiera algo nuevo con quien hablar, o de lo que hablar, me aparecería, supongo, una marca, ¿no? Entiendo. Entiendo. Así que lo que voy a hacer es mirar a ver qué podemos mejorar. Aumenta el número de avalorios que puedes llevar. Vale, esto sí que lo voy a pillar. Vale. Marcar ubicaciones de tesoros y recursos en el mapa de la región. Sí. Esto lo vamos a pillar. Vale, esto... Da acceso al campo de entrenamiento y te permite reclutar nuevas unidades de combate. Vamos a pillarlo. Son 2.500. Y por ahora listo, ¿no? Nada más, ya. Vale. Aparece aquí la torre que hemos creado, ¿no? De exploración. Y el campo de entrenamiento. Practica y mejora tus habilidades contra la máquina. Vale. Para jugar, para entrenar, ¿no? Para practicar. Vale. Y aquí tenemos ahora... Tamborilero de tropa... Y piquero ribio. Serían las dos últimas que han llegado. Vale. Y el albalestero ya ha mejorado, ¿no? Al número de otras cartas en su fila. Inflige 2 de daño al enemigo aleatorio más cercano. Esta habilidad se activa de forma automática cuando utilizas lo del líder. Vale. Vale, 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 vale. Vale. Por ahora, creo que voy a seguir así, sin crear nada. Sí. Por ahora vamos a seguir como estamos en algún momento. Supongo que a lo mejor cuando pierda, me dará por empezar a crear cartas yo a lo loco. Pero... Por ahora... Por ahora, creo que no. Juego un aliado aleatorio de tu cementerio. Sí, por ahora voy a seguir con lo que tengo. Con la baraja que me ha dado el juego. Vale, salimos fuera. Vamos a ver si podemos hacer algo contra nuestra amiga, la del cementerio, tú. No sé si puedo cotillar un poco antes de entrar a pegarnos a lo loco. Aparte, parece que llegamos a la hora de la cena. Bueno, a lo mejor puedo entrar antes de pegarme. Ya está haciendo ahí sonidillos de monstruo raro. A ver, ¿qué hay aquí? Mi reina, una de las tumbas destruidas, pertenecía a un mago elfo. Puede que hallemos algo de valor, pero primero deberíamos destinar recursos para despejar todos los escombros. Vale, y parece que nos da el fragmento de algo, ¿no? Que así sea, equipa a los hombres con herramientas adecuadas y ponlos a trabajar. Fragmento de un mapa, quizá. Ah, no, fragmentos de carta. Ah, qué guay. Vale, vale. No es que estamos muy allá de recursos después del gasto que acabo de hacer, pero... Vale. A ver, tú. Los lirios entraron en el cementerio. Los grillos chirriaban. Las tumbas estaban cubiertas de musgo y de hierba a merced del viento. Solo las manchas de sangre fresca de las paredes del mausoleo indicaban que algo había perturbado el descanso de los muertos y dado caza a los vivos. ¡Guarda tus lágrimas! ¡Cesa el canto! Entonó una voz fantasmal cuyo canto fúnebre puso a Mebe los pelos de punta. Pronto tú también cesarás de existir y pasarás al más allá. Desde detrás de una lápida se deslizó una criatura cacarañada y cubierta de pústulas que recordaba vagamente a una bruja corcobada, hasta que en su cabeza se abrió una mandíbula repleta de dientes. ¡Atacad! ¡Todos! Y que me vendan todavía, ya no digo empresas grandes, sino gente de la prensa o incluso gente de empresas de todo tipo, que no se dobla en este país porque no se vende, me da igual. Este tipo de doblajes y esta calidad de doblajes tendría que estar como en el cine o en las series, en todas partes. Pero bueno, ¡al lío! Como dice Mebe, ¡atacad! Vale, ¿qué era exactamente el monstruo que Mebe encontró en el cementerio? Los habitantes de Humedales lo llamaban Doliente. Creían que era una elfa enloquecida tras el asesinato de sus hijos. De vez en cuando regresaba a las tumbas a encender velas, dejar flores y hacer una ofrenda de sangre humana. Mata a la bruja sepulcral. Reglas especiales, batalla corta, ¡al lío! Hombre, hemos visto, ¿no? Hemos saqueado la tumba de un mago elfo, así que... Batalla que dura una ronda. Y hay que matar a la bruja, que es 16, tiene, la amiga bruja. ¿Qué más tiene? Inmune. Cada dos turnos, al comienzo del turno, destruye las unidades inferiores. No puede servir de objetivo. ¿No puede servir de objetivo? Tradúceme, servir de objetivo. ¿No la podemos atacar directamente a ella o qué? Y lo de destruye las unidades inferiores se refiere a qué? Inferiores en poder. Y se refiere a mis unidades inferiores. No sé, muchas dudas tengo. Muchas dudas tengo. Vale, tú lo que hacías era replicar, ¿verdad? Una copia de cada unidad adyacente de tu baraja. Que era... Recuerdo que eran las que había en la mesa. O sea, de las dos que tenga al lado, la replica. Ah, 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 demonio podrido. Genera una copia base de esta unidad. Dios, qué feo eres. Por favor. Sueño mortal. Cada vez que muere, inflige cuatro a todas las unidades de esta fila. Vale, claro. Ahí ya no la puedes atacar directamente. Pero al morir ellos le hacen daño a toda la fila. Y cuando se despliega, genera una copia base de esta unidad. A todas las unidades. Se inflige cuatro de daño y tienen ocho. O sea, con dos ataques... Te dejaríamos seco. Para, pa, pa. Vale, es que lo que no sé... Es a qué se refiere... Destruye las unidades inferiores. Yo me imagino que son las que menos potencia tengan de las mías. Vale, o sea, mi idea sería... Si, veis, no puedes atacarla directamente a ella. Los guadañeros son los que no entiendo qué hacen aquí. O sea, qué utilidad puedo sacarle a los guadañeros. Ah, vale. Para jugar con esto, claro. Claro, claro. Ya te entiendo. Claro, para jugar con esto. Para que cuando esto llegue a cero... A lo que se cargue sea el guadañero. No a los... No a los albalesteros, ¿no? O sea, mi intención ahora... Es que no sé si es el siguiente turno... ¿Y ya lo activas? Creo que sí. Vale, claro, claro. Para eso están los guadañeros. Para jugar con esa idea. Vale. ¿Cuántos serían? Serían tres cartas más... Serían tres cartas. Serían cinco de daño. Cinco de daño. Aquí. Cinco de daño aquí. Debería haberle hecho caso a la parienta. Lo que no tengo es ataque... Vale, algo no he hecho bien, creo, ¿verdad? Ahí va una lección de humildad. Ah, bueno, vale. Que cada vez que mueren... Es verdad, tú. No me acordaba. Perdón. Sí, sí, sí que lo he hecho bien, claro. Cada vez que... Ya está, ya está. Claro, claro. Es obligatorio que ataques a alguien, ¿en serio? Hostia, pues espérate, loco. Vale, vale, vale. Puedo dar marcha atrás, digo. Es obligatorio que ataque a alguien, parece. Vale, vale, nada, nada. Hubo un momento ahí en que no recordaba que ellos hacían daño al morir. Vale, vale, ya está, ya está. No hay... ¿Qué ha sido eso? Dijo la reina tosiendo con fuerza mientras el monstruo moribundo agonizaba. No lo sé, Alteza. Respondió Reinar. Pero para estar seguros, deberíamos descuartizar el cadáver y quemarlo. De otro modo, no garantizo que no regrese. Haz como dices. Estoy contigo, sí, sí. No me ve apartándose el pelo de la frente sudorosa. Pero rápido, que no se nos eche la noche encima en este agujero. Los lirios reemprendieron pronto la marcha. Mientras el cementerio desaparecía tras ellos, algunos seguían sintiendo el canto fúnebre que flotaba en el aire. O tal vez, solo era el viento silbando entre el musgo de las tumbas. Vale, esta carta se ha añadido a tu ejército y la puedes encontrar en la tienda de mando. Bebe Martillo. Vale, en la pantalla de la tienda de mando, puedes cambiar el arma que lleva equipada a Mebe, modificando así su habilidad. Para hacerlo, selecciona a Mebe en la esquina superior izquierda del panel y coloca una de las cartas disponibles en tu baraja. Vale, si va con la espada, potencia en más cuatro y le da uno de armadura a una carta. Y luego activa las habilidades de leal de todos los aliados y se recupera en tres turnos. Vale, si le damos el martillo, mueve... No sé si tiene animación esta. No, vale. Mueve una carta de tu baraja al primer lugar. Y la fortaleza en tres. Luego activa las habilidades de leal. Mueve una carta de tu baraja al primer lugar. Vale, entiendo. No sé si se refiere a mi baraja de robar una carta o de la mesa y... Porque claro, es que baraja yo creo que llama las cartas que hay en la mesa, ¿no? No lo sé. Y subirla a mi mano, ¿se refiere? Otra vez, no lo sé. No lo sé. Mueve una carta de tu baraja al primer lugar. Vale, esto es algo que debería probar en las pruebas. En el campo de pruebas este que tenemos ahora. Debería hacer eso, sí. Eso haré. Pero bueno, primero vamos a... ¿Qué quería hacer? Ah, sí, recoger... Ay, perdón. Lo siento mucho. Que antes de terminar por hoy vamos a recoger los restos del combate, tú. Vale. Pues eso, lo vamos a ir dejando por aquí. Al final no ha sido tan terrible lo de enfrentarnos a la monstruosa esta de aquí del cementerio. Vamos a ver un momento el mapa. Porque tenemos lo de la... Lo de la... esta. Sí, lo diré. Lo de, teóricamente, marcarnos donde hay tesoros y demás. No sé si se refiere a botines. Estos son botines pero que yo he visto, ¿verdad? Bueno, ver, veremos. Mañana donde vamos a ir, gente, es a la cueva esta. Quiero ver qué hay aquí. Quiero ir a la cueva esta. Y iremos mañana. Y también quiero acercarme al... Templo, ¿no? Esto es lo que supone ir al templo, donde se desprendió el camino. Templo, iglesia... Parece un... Sí, parece que hay de todo aquí. Tiene un pedazo árbol, por cierto. Bueno, ver, veremos. Nada, poco a poco, poco a poco me voy haciendo con esto, creo. Muchas gracias, no, infinitas, por pasaros, gente. Sed buenos. Nos vemos por los vídeos.